Y miren nada más, en plena era digital, los carteros siguen siendo una parte fundamental de la vida cotidiana. Alrededor de 13 mil empleados del Servicio Postal Mexicano aún entregan 1.9 millones de documentos en motocicletas, bicicletas, a pie. Ellos siguen realizando las entregas de manera tradicional. Y aunque hoy en día ya no se trata únicamente de cartas, por esto, cada 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero y del Empleado Postal en México. Y en reconocimiento a su labor y sacrificio recordando que antes llevaban en sobres las historias de miles de personas, Paco.